Hello, how are you today? ¿Cómo se han sentido? Muy bien. Ok, les voy a enseñar. I'm gonna show you a simple house, una casa muy simple, with a living room, con una sala, living room, with a bedroom, una recámara, with a bathroom, con un baño, and a kitchen. Very good. So, a family lives here and the family members are doing different things. Están haciendo diferentes cosas la familia. Vamos a dibujarlos aquí con el lapicito de la computadora. Muy bien. Vamos a empezar por el father. Where is the father? Use your imagination. Usen su imaginación. In the living room. The father is in the living room. Ok. What is he doing? ¿Qué está haciendo? He is reading a book. Ok. Very good. So, we're going to draw the father reading a book. Leyendo un libro. He's reading a book in the living room. En la sala. Ok. Bueno, no parece sala tanto. Parece más bien dining room, comedor. Pero lo vamos a usar como comedor y sala. Living room and dining room. Very good. We're going to continue with other family members. The mother. The mother. Where is the mother? ¿Dónde está la mamá? Ok. In the bedroom. Ok. In the bedroom. She's in the bedroom. What is she doing? ¿Qué está haciendo? She is... She's sleeping. The mother is sleeping. Está durmiendo la mamá. She's sleeping in the bedroom. Very good. Very good. Very good. Now, another family member. The sister. La hermana. Where is the sister? She is in the bathroom. En el baño. What is she doing? ¿Qué está haciendo? She is... She is taking a shower. Very good. The sister is taking a shower. Excellent. Now, the brother. Where is the brother? The brother is in the kitchen. What is he doing? He is... He is... He is jumping the robe. Está brincando la soga en la cocina. He is jumping the robe in the kitchen. Puede ser peligroso, pero ya ven algunos niños qué traviesos son, ¿verdad? Eso... Hay que decirle que eso no está bien. Muy bien. Esto solo era para recordar un poco de family member. The rooms of the house. Los cuartos de la casa. And the actions. Y las acciones. Con ING. He is watching. He is reading. She is sleeping. She is taking a shower. He is jumping. Muy bien. La siguiente actividad que van a hacer el día de hoy, van a necesitar una hoja de papel y crayones, ¿ok? O colores. Vamos a doblar. You have to fold your paper in four. En cuatro. Primero, le doblamos hacia abajo. Yo usé una hoja que ya estaba usada. Y ya que está a la mitad, volvemos a doblar hacia la mitad. Entonces, cuando doblen bien, lo vamos a abrir y va a quedar en cuatro partes. Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, doblo una vez, doblo otra vez y va a quedar en cuatro partes. Y dan la ayuda a sus papás si se les dificulta doblar. Ok. Entonces, vamos a trazar trace the lines along the fold. Vamos a trazar las líneas. Entonces, yo voy a usar marcador, pero ustedes lo pueden hacer con crayolas o con colores. Entonces, vamos a marcar las líneas para que queden divididas los cuatro cuadros. Lo hice muy chueco. Ok. Entonces, en cada cuadro, in each square, you have to draw, van a dibujar, yourself, a ustedes mismos, performing one of your favorite activities. Haciendo una de sus actividades favoritas de las que hemos aprendido en esta unidad. No sé, por ejemplo, yo en este cuadrito me dibujo jugando fútbol porque a mí es mi actividad favorita. Entonces, me dibujo y voy a escribir la oración de lo que estoy haciendo. Voy a escribir I'm, porque en todas soy yo. I'm playing, y la acción con ing, I'm playing soccer. ¿Sí? Así voy a escribir mi oración. I'm playing soccer. Y me dibujo jugando fútbol. Sí, esa es mi actividad favorita. Luego pongo otra de mis actividades favoritas, que es brincar la cuerda. Entonces, me dibujo y voy a poner I'm jumping the rope. ¿Sí? Entonces, recuerden todas las oraciones empezar con I'm, porque estoy hablando de mí misma. Y después la acción con ing. Si no se acuerdan de las acciones, pueden revisar en su libro desde la página 82, que viene painting a picture, listening to music, reading a book. O aquí en el 84 también, playing, jugar, y pueden poner un juego. Playing the hopscotch, playing the tag, playing red light, green light, etc. ¿Muy bien? That's all for today. Thank you for your attention. See you at the next video. Bye. Bye. Bye.